Y alegando a nuestros corazones, a que en Vita y Mar somos bien devoltos de nuestro santo Señor de Uruguay. Vamos bailando por muchos lugares y alegando a nuestros corazones, a que en Vita y Mar somos bien devoltos de nuestro santo Señor de Uruguay. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!